Tú llegaste a mi vida como un ángel divino Que Dios mandó del cielo para hacer un cariño Fue todo tan inmenso, tan grande el poderoso Que se quedó este amor unido entre nosotros Fue todo tan inmenso, tan grande el poderoso Que se quedó este amor unido entre nosotros Los días y las noches me la paso pensando Que yo hago en la vida si dejamos de amarnos Pero solo la muerte logrará separarnos De este cariño grande que los dos nos juramos Pero solo la muerte logrará separarnos De este cariño grande que los dos nos juramos Ya verás que este amor seré eterno Y que tú serás siempre mi dueño Le voy a pedir a Dios que me dé como fortuna Que no entieren a los dos en la misma tumba Le voy a pedir a Dios que me dé como fortuna Que no entieren a los dos en la misma tumba Los días y las noches me la paso pensando Que yo hago en la vida si dejamos de amarnos Pero solo la muerte logrará separarnos De este cariño grande que los dos nos juramos Pero solo la muerte logrará separarnos De este cariño grande que los dos nos juramos Ya verás que este amor seré eterno Y que tú serás siempre mi dueño Le voy a pedir a Dios que me dé como fortuna Que no entieren a los dos en la misma tumba Le voy a pedir a Dios que me dé como fortuna Que no entieren a los dos En la misma tumba En la misma tumba